Pero atención que a Pedro Sánchez se le complica, siempre lo digo, se le está complicando todo. Y el PNV, que es una pieza que podría encajar perfectamente, pues es la pieza más débil en este caso. Porque, claro, si luego hay elecciones en las bascongadas y Bildu y el PSOE pactan, pues lógicamente, amigos, ¿qué pasaría? Pues que el PNV saldría de las instituciones. Y aquí entra la siguiente noticia, dice, Hortuza quiere amarrar que Sánchez reconozca a Euskadi como nación en una investidura en el último minuto. La pregunta del millón que le voy a hacer a el señor Pedro Corral. ¿Usted cree que también va a reconocer a Euskadi como nación? Bueno, la verdad que yo creo que para estos eso es como sin nada directamente. Sí, bueno, ahí entra en juego otra parte de ese proceso al que he aludido. Realmente, Bildu es su socio de referencia. Yo no sé en qué está pensando el PNV. Yo lo he escrito la semana pasada. El PNV tiene que ser consciente, no puede ignorar, que encumbrar a Sánchez dándole su voto en la investidura es en Dios Sara Otegi. Es decir, lo estamos viendo. Ese va a ser el gran cambio de cara a las elecciones autonómicas vascas. Por eso decía que ese proyecto hegemónico que pretende construir Sánchez tiene un primer desembarco que es en las elecciones autonómicas vascas y ahí su socio de referencia es Bildu. Yo creo que no deberíamos distraernos con los términos. Si van a decidir que Euskadi sea el otro diciéndolo de la minoría nacional. Todo es un proceso. Yo creo que no a corto plazo, sino bueno, de momento vamos a disfrutar de lo que tenemos. Este señor va a estar cuatro años más. Y desagrando el país. Claro. Yo creo que no deberíamos distraernos, sobre todo porque nos distraen de lo esencial, que es que este señor es capaz de verdaderamente derrumbar nuestro sistema constitucional con tal de mantenerse en el poder por siete votos o por los que sean para conseguir esa investidura. El consejo que le... Yo no soy nadie para darle consejos a este señor Sánchez, al presidente del gobierno en funciones, pero me viene una expresión muy popular, es date una calmadita. Date una calmadita. O sea, vente, haz posible que el pueblo español hable otra vez en las urnas para ver si verdaderamente está de acuerdo con tu proyecto. Pero eso sí, ten el valor de que cuando vayas a decirle al pueblo español que te vote, le vienes ya con la lista entera de tus cesiones, de tus concesiones, de tu entreguismo, para que todos nos aclaremos lo que no podemos estar. Pedro Sánchez es malo, pero no es tonto. Bueno, no. Verdaderamente es una persona, y lo digo con toda honestidad, a la que cada vez estoy teniendo más respeto. Verdaderamente es un animal político. Yo creo que hemos hecho todos una caricatura de Sánchez. Es muy fácil hacerla porque él además parece como que no le importa prestarse a ello. Es un caníbal político directamente. Sí, sí, pero eso le sirve precisamente para distraernos, tenernos distraídos con el muñeco, por decirlo así. Pero él verdaderamente es una persona que tiene, creo que una visión política, con la que no estoy nada de acuerdo, pero tiene un proyecto político, tiene una visión política que hay que tener muy en cuenta.